¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Estoy acompañada, ya voy a saludar a Alejandra Mateus, Subsecretaria de Turismo de la Ciudad de Rosario, Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos Informales. Hola Nadia, muchas gracias. Gracias por el recibimiento, recién llegaditos a Montevideo. Bueno, y contanos este evento que se va a dar ahora en un ratito. Bueno, la idea es venir a hacer una presentación de Rosario, justamente para la prensa de Montevideo, venir a contar todo lo que pueden hacer en nuestra ciudad. Sabemos que son cada vez más los uruguayos que visitan Rosario, un poco atraídos por el turismo de compras, pero que después descubren una ciudad maravillosa con una gran cantidad de actividades para poder hacer en familia, con chicos, en pareja, con amigos, o por qué no solos también. ¿Tiene alguna característica parecida a Montevideo, por ejemplo, de Rosario? Sabés que sí, yo desde la primera vez que vine a Montevideo, hace muchos años, cuando llegué, sentí como que ya había estado en este lugar y tiene como muchos lugares muy parecidos, ¿no? Esto de tener el río, bueno, sin ir más lejos, este negocio en el que estamos ahora, este establecimiento gastronómico que pertenece a un rosarino. Toda su arquitectura es muy común también en la ciudad de Rosario. Estas casas tipo chorizo, le decimos nosotros, ¿no? Que son alargadas con un patio central, son muy características de la ciudad de Rosario y la verdad es que cuando los montevideanos van a Rosario también nos dicen eso, ¿no? Qué parecida a Montevideo que es esta ciudad. ¿Cuál es la comida típica, por ejemplo? Porque cuando entré acá ya había como un olorcito y sé que están preparando algún plato típico. Sí, bueno, hoy vamos a venir con una propuesta de pescados de río. Pero pacú, boga, dorado, surubí son los pescados que están ahí en el río Paraná y que se comen de espinados, a la parrilla, en empanadas, en platos más gourmet. Así que hoy venimos con una propuesta de pescados de río, con un chef rosarino, Juan Simino y con una propuesta de bermutería a cargo de Matías Dana, un bermutero de nuestra ciudad porque el bermú también es muy característico de nuestra región. Mientras vos estás contándonos sobre estos platos, de fondo tenemos una canción de Fito Paez que es un gran embajador de Rosario, ¿no? ¿Cómo influyó la serie que ahora está en boga, todo el mundo hablando de la serie de Netflix en el turismo? Bueno, la verdad es que nosotros preguntan mucho, preguntan tenemos un circuito de la trova rosarina, estamos ahora armando un circuito de Fito. Fito es muy rosarino, él permanentemente vuelve a la ciudad, tiene sus lugares, sus bares, sus amigos y la serie muestra mucho la historia de la ciudad de Rosario. Así que fue un viaje en el tiempo para muchos de nosotros que ya de jóvenes empezábamos a escuchar esa música. También tiene que ver con el retorno de la democracia de esa época que es una época muy fuerte bueno, para América Latina en general. Así que la verdad que fue muy emotivo porque es muy rosarina, sus personajes son muy rosarinos y bueno, por momentos alegres, por momentos más tristes con las tragedias que él tuvo que afrontar en su vida que están muy presentes en la ciudad. Pero bueno, todos sus lugares siguen ahí en Rosario y este circuito que estamos planteando va a recorrer los distintos espacios que marcaron a fuego a Fito y que dejaron huella en su vida. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente que le pasamos buenos tips a muchos uruguayos que por el partido de la final del Mundial Sub-20 van a estar viajando a Argentina así que pueden aprovechar y conocer Rosario también. Que vengan a Rosario, tenemos una frecuencia diaria en micro, estamos muy cerca, como dice Fito Rosario siempre estuvo cerca y van a poder hacer mucho turismo de compras porque tenemos centros comerciales que son bellísimos a cielo abiertos, grandes malls, un centro totalmente recuperado con la tienda La Favorita, una tienda estilo europea de comienzos de siglo que reabrió sus puertas con una puesta en valor maravillosa y van a descubrir una ciudad que tienen todo para hacer así que los esperamos en Rosario. Muchas gracias. A vos. Bueno, cerramos desde acá y volvemos con ustedes. Divino, Nadia. Beso grande. Chau, chau.